El día viernes, el 31 de marzo, el invitado será Nelson Gómez Gómez. Confirmó que entre él y Carlos Ríos hay conversaciones, de donde saldrá un único candidato que aspirará a la alcaldía. El precandidato Nelson Gómez, activo en redes y crítico de la actual administración, dio su concepto del actual alcalde y su gestión. El doctor Edwin, el alcalde, en el ejercicio de su actividad política, pues yo siempre le he dicho, y lo sostengo aquí ante el público, ante esta Cámara y ante usted, como persona, es una excelente persona, es un joven de origen con el tema del campo, como lo soy yo, que soy de los medios, él es de San Francisco, y él como persona, digamos que no tiene ningún reproche alrededor del tema, es decir, es una muy buena persona, pero para mí no es un buen administrador. ¿Por qué? Porque es una persona que, yo lo voy a decir aquí claramente, que no gobierna, él co-gobierna o él firma, ¿cierto? O él está pendiente, digamos, de las decisiones importantes a través de otra persona. No nos digamos mentiras, y lo voy a decir aquí claramente, el alcalde de Sonzón durante el periodo de 2016-2019 fue Vexuluaga y durante el 2020-2023 ha sido Vexuluaga. Eso no es un secreto para nadie, eso es verdad. ¿Yo qué digo de Edwin? Que ojalá hoy él hubiera tenido criterio, autoridad, para haberse sentado en la silla de la alcaldía municipal y haber gobernado este pueblo con las ideas jóvenes que él tiene. Sobre el índice de homicidios en el municipio, argumentó que su trabajo como personero municipal le da la capacidad de liderar la fuerza pública de Sonzón. ¿Qué se necesita ahí? Liderazgo. Se necesita autoridad y se necesita criterio. Esos son unos factores esenciales para transmitir a la población, a los delincuentes y a esas personas que están haciendo y deshaciendo aquí en este territorio, con el tema del microtráfico, con el tema de los homicidios, con el tema del hurto, se necesita autoridad y se necesita autoridad desde el primer mando del municipio, que es el alcalde municipal. ¿Qué percepción yo tengo de la actual administración en el tema de seguridad? ¿Qué no hay ese liderazgo? ¿Qué no hay esa autoridad? Lo segundo que se necesita ahí es convocar a los diferentes sectores. El comercio está totalmente desarticulado del tema de seguridad. Los comerciantes no tienen ascendencia a la administración con el tema de seguridad. Los campesinos tampoco la tienen. Y así muchos otros sectores que digamos que le aportan a la seguridad. La seguridad no solamente es del alcalde, la policía y el ejército. No, la seguridad involucra a todos los ciudadanos. Para Nelson Gómez, la administración debe estar a la altura del crecimiento del municipio. Y confirmó que de él y Carlos Ríos saldrá un único candidato. Tener claridad en los proyectos que vamos a presentar a los diferentes escenarios, el del nivel departamental y el nivel nacional. ¿Para eso qué se necesita? Se necesita conocimiento, voluntad política, pero se necesita proyección. Para que puedan haber barrios no de 35, sino de 60, de 100 viviendas como se entregaron en otros momentos. Y así por el estilo con otras obras. Proyectos claves, estudios y diseños de placa huella. Estudios y diseños de proyectos de infraestructura deportiva. Proyectos de infraestructura cultural para el Magdalena Medio. Y otros proyectos sociales. Yo voy a ser claro, honesto con las personas que nos están escuchando. Yo no tengo obsesión de llegar a la alcaldía. Si yo hago un acuerdo con Carlos Alberto Ríos y él va a ser el candidato, yo no tengo problema en bajarme de ese bus. Y apoyarlo a él. La mejor promesa que le podemos hacer a la ciudadanía de Sonzón es gobernar con transparencia y con honestidad los próximos cuatro años en la alcaldía de Sonzón para traer desarrollo y cambio a este municipio.